¡Esto es para mí, Bolívar! Hoy solo quiero cantarle a mi equipo Al gran Bolívar del fútbol campeón A la celeste y blanco que llevo Siempre muy dentro de mi corazón Siempre recuerdo gloriosas jornadas De la academia venciendo al rival Año tras año de mi país Bolivia Pero mi orgullo será el campeón Bolívarista, señores, soy yo Llevo a mi equipo en el corazón Mi ardor celeste y blanco querido Aquí en mi pecho con toda emoción Bolívarista, señores, soy yo De la academia del fútbol soy yo Y de Bolivia para todo el mundo De aquí, señores, le encanto al campeón Música Hoy solo quiero cantarle a mi equipo Al gran Bolívar del fútbol campeón A la celeste y blanco que llevo Siempre muy dentro de mi corazón Siempre muy dentro de mi corazón Siempre recuerdo gloriosas jornadas De la academia del fútbol Y de Bolivia Y de Bolivia para todo el mundo De aquí, señores, le encanto al campeón Y de Bolivia para todo el mundo 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 Y de Bolivia para todo el mundo